Para trabajar esta técnica, hay que darnos cuenta de que muchos de estos sonidos son inhalados. Yo no recomiendo mucho los inhalados, porque es un cierre glótico muy drástico para nuestras cuerdas vocales, pero aún así te lo voy a mostrar, bajo tu propio riesgo. La situación que estamos generando aquí, estos famosísimos oinks, oinks, que genera él, es prácticamente un sonido con el que levantamos nuestra lengua, Una vez que está arriba y tapa las fosas nasales, empezamos a hacer este sonido, como si roncáramos, pero así adentro. Una vez que tenemos esta situación, vamos a empezar a generar ciertas posiciones en la boca. Una vez más, entran los armónicos. Aquí los armónicos como tal, nos van a ayudar a poder generar este sonido de diferentes situaciones, como se les conoce, graves o agudos. Para esto mismo, Fíjate como el sonido de mi voz cambió la misma nota, la misma vocal, pero el sonido se hizo más grave y se hizo más delgado. Ahora, si aplicamos estos sonidos en esa posición, con el ronquido o el oink, como suele decirse, recuerda que tu voz debe de tener una vibración en tu paladar blando. Eso es por parte de los oinks. Ahora vamos al otro. Lo que se genera aquí prácticamente es un cierre de tus cuerdas bucales y tomas aire hacia adentro. Y con esto mismo, volviendo a las posiciones de la boca. Con ese mismo punto, empieza a generar ese sonido. Para el siguiente sonido, vamos a generar algo expulsado. Esto prácticamente se genera como si fuera el pig squeal. Si no sabes cómo generar el pig squeal, busca videos míos para que entiendas cómo poderlo generar. Entonces, ya tenemos el... Ahora ya tenemos el otro. Ahora falta uno más. Hay un punto que me gusta mucho en este tipo de sistemas, que también se me hace gracioso, y que tal vez muchos lo conozcan. Para generar este tipo de sonido, hay que inhalar otra vez el sonido. ¿Ok? Para generar este tipo de voz, hay que hacerlo prácticamente así. Que entre tu sonido. Una vez que tenemos esta situación... Hacemos un cierre un poco más estrecho en nuestras cuerdas bucales y... Sobre eso mismo, vamos a empezar a generar este otro punto que hacen los versos de sus canciones. Aplica todas estas circunstancias y dime cómo te va.